Y a mucha honra María la del barrio Chimosos y chismosas, Marli está llegando a su casa En Ciudad del Este, en la casa de su mamá creo que está llegando Mi amiga personal, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Gracias por charlarme, querido amigo Chure ¿Cómo están todos tus Chure fans? Te aman, te aman, te idolatran, te adoran Me imagino, me imagino, siempre tirándome buena onda Tiene una vida bastante complicada mediáticamente Y sí, la verdad que si yo me iba a dejar guiar por todos los comentarios Nadie, nadie en mi vida Mi papá no te aguanté, yo aguanté Pues yo he aguantado muchas obligaciones Muchas de mis gratitudes Mi mamá me trae chorizo, permiso Hola Hola Bajátenos, mamá, no te vengo ayer ¿Cómo le va? Hola Placer en saludarte, súper bien Contarle un poco cuántas veces me he estado en el colegio Contar pues Por cabezuda Contar pues Por irresponsable, no hacía su tarea No llegaba ahora Y dos cuadras nomás al colegio de acá ¿Qué tal te salió tu hija? Mira, no me acuerdo que salió de ella Ella quiere que yo sea cuñaca de ahí de antes, ¿verdad? Ella, eh Vení ya a tu casa Tu marido está acá desde las 3 de la tarde sentado en el sofá Me dice, yo estoy recorriendo todavía por Asunción la 8 de la noche de eso Ella quiere que yo sea como un jardín de mire Oh, señora Que es el fan de su casa Que le cuida a su hijo Claro que sí Así quiere empezar ¿Verdad? Tiene que quedarse, quitarle la uña Limarle qué sé yo El callo Esas cosas Nosotros somos de acá Y después ella Yo le dije a ella que iba Quería estudiar nutrición Y seguí un año acá de nutrición Y luego me fui a seguir la carrera en Asunción Fue invitado por Por una persona que es el violabro Para participar De un evento Concurso de una competencia Concurso Concurso de belleza ¿Sí? Mi Mami se llamaba La Concurso El concurso, ¿verdad? Y ella participó Sí Como una Representante de Más o menos de la campaña Porque se le decía que era campesina Eso a ella, ¿verdad? Luego gané y esa fue una Como si Se fue el primer paso para La agencia americana Yo soñaba Ser modelo Yo soñaba ser actriz Y yo me propuse Como un objetivo De las Grupas En la banda No, no, vaya a decir No, no, no No va a tardar ¿Qué tal la banda de cora? Todos ¿Qué tal la Y bandalei me bucuña? Banda ¿Qué tal la Y bandalei me bucuña? Banda Reina Uno Banda Reina Tengo algunas Que ya no Ya no tengo Más Reina Banda Este sí que Borramos Esta es la banda de ahora que ya no sé Mavanda. Esta es la banda de ahora que ya no sé Mavanda. Este era mi hija voy a entrar en mi hija. Yo gané mi hija, para nadie, después me fui a representar en Asunción. Miss Bikini Team representaba a Miss Bikini Open. Creo que una de las ganadoras era Laura Martino. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si esas cosas pasaran. No, me acuerdo todito de esa época. Yo miraba lo de esto, miraba. Es normal o es usual que la masturbación se dé de forma muy frecuente. La reina de colegio, reina de mi colegio. Ustedes son dos hermanas y después dos hermanos, ¿verdad? Nosotros somos... Mis padres son separados. Somos dos hermanos, tres hermanos, de madre y padre. Y de padres somos cinco de... cinco, seis, siete, creo que somos... ¡Muchas gracias! Martín, cuéntanos un poquito de tu vida amorosa. ¿Cómo empezaste sobre tus hijos para terminar con el matrimonio con Rodolfo? Hace falta que hablar de eso. Dicen, Tommy fueron de un novio que tuve mucho tiempo, Eduardo, que fue una relación muy conflictiva porque muchos ya saben. Me acuerdo que tu panza era gigantesca y yo también llegué a levantar las polémicas que vos llegaste a tener con el papá de tus chicos porque Peñón Bopuga con un tiempo. ¿Eh? 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 Peñón Bopuga con un tiempo. ¿Qué significa Peñón Bopuga? ¡Qué buena onda! Este iglú primo y los pingüines eran niegos. Que fue un poco agresivo inclusive la relación. Sí, súper. Tenía un que le gustaba tomar y cuando tomaba se convertía en mesarandeado, me intentaba agredir y yo ya denunciaba como correspondiente abogado todo. Después de él vino Boe Walter. Boe Walter. Walter, Walter fue súper bueno. Si Rodolfo está viendo este en vivo yo ya no está bien. ¿Qué suelta es? Esa te está poniendo lo que no trabe. Bueno, por la parte más importante vino con Rodolfo. Rodolfo fue el hombre de mi vida. Su dudas y defectos que aceptó mis hijos, que aceptó mi pasado. Vos también lo conociste a él antes. Rodolfo también tenía novias, modelas y toda esa historia. Modelas. Yo me acuerdo. No permito que él se meta en mi vida. Entonces yo trato de echarle para nada de su pasado. ¿Hace cuánto se casaron ya? ¿Hace cuánto ya pasó? Cinco años ya van a ser. Va a ser muy estúpido ese cuente ahora, pero por ejemplo ¿te acordás que Rodolfo estaba como al senado por la lista de Marito? De acuerdo. Voy a contar rápido. y él estaba en el número ocho. Así que él no entró en la lista y después hubo un quilombo entre ellos y no le aceptaron a Horacio ni a Nicanor. Porque eran expresidentes y la constitución dice que un expresidente no puede ser senador. Tiene que ser senador vitalicio y la constitución no asume. Le llaman a... Bueno, estaba así cabeza a cabeza Pedro Santa Cruz de Padre Querida y Rodolfo Fritzman. Estaban así voto a voto antes de que entren como senadores. Entonces yo le digo a Rodolfo le dije ojalá que gane Pedro Santa Cruz lejos. ¿Por qué? Me dice me contaron que tiene un cáncer lejos y me callé y me mira él y me dice y ojalá que gane me dice que le gane a él. Entonces quedamos ahí, ¿verdad? Al final termina ganando Pedro Santa Cruz y yo me quedé feliz porque a él le iba a servir mucho más ese sueldo si total tarde o temprano lo voy a conseguir laburar en otra cosa que se yo aparte él no vive la política. Pasa el tema de este quilombo que tuvieron ahí en el Senado y al final entra otra vez Rodolfo en el Senado. Parecía un milagro ¿verdad? Ahí fue que empezó la especie de enemistad con HC cuando él entró como senador y yo no no pudo entrar. Yo no sé cuándo empezó yo creo que nunca empezó la amistad entre ellos ellos eran uña y mugre eran reanvivos salían juntos salían juntos parreaban juntos ahora se les me llenaron la cabeza porque él se iba a ir lo que sí que no apareció esa noche yo ni cuenta me di porque no conocía a los políticos que estaban en mi casamiento y el lunes martes ocurrió lo que ocurrió el tema de la firma nos pasa que él supuestamente renunció ¿verdad? El papá de Rodolfo le dijo para mí que tenés que venir y yo le dije ni en pedo le dije agarrá escribí nomás en tu Facebook yo no renuncié y vamos a ir nosotros donde tenemos que ir no le dije y vamos a ir nosotros donde tenemos que ir no le dije y después le dice otra gente esto es una conspiración no sé quién le escribe tenés que venir y ahí yo dije no acá me voy a la punta lo que sí que llaman del aeropuerto y le dicen ahora se acaba de desocupar dos asientos pero tenés 40 minutos para llegar al aeropuerto porque el avión sale en una hora volando hasta el aeropuerto que quedan lejísimos de Miami Beach porque estábamos en Miami Beach y volvimos y ahí de ahí ya espero que se mejore y me meté en otra vida hasta ahora es un caos yo nunca entendí por qué es la enemistad entre ellos qué fue lo que sucedió no la gente ama tu boca primero que desde que me puse el frenillo hace dos años me extendió la 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 boca y es como que este siempre lo yo me había cargado la parte de arriba porque esta parte de abajo siempre fue más grande todo pasó mariala del barrio soy yo cuando sufre mi herido corazón mariala del barrio soy yo quiera Dios mi pecado perdonar mariala del barrio